Me paso muchas enteras soñando Yo sueño que siento con el río Con el pueblo que despide Todo el amor que nos damos Y tan feliz me siento Cuando en mis sueños veo Que a ti acercarse enseguida Que amor siento deseo Que nunca yo quisiera Estar con un ratito Porque al coño contigo Todo se ve bonito Te paso noches enteras soñando Que te estoy acariciando Que tu boca estoy besando Yo sueño que tu cuerpo estoy vivando Y que tu calor lo siento Lleno de placer vibrando Yo sueño que siento un río Con el pueblo que despide Todo el amor que nos damos Y tan feliz me siento Cuando en mis sueños veo Que a ti acercarse enseguida Que amor siento deseo Que nunca yo quisiera Estar con un ratito Porque al coño contigo Todo se ve bonito Eso es Una noche sueño Una noche sueño Que te vivo Y otra noche sueño Que te adoro Una noche sueño Que te abrazo Una noche sueño Que te beso Una noche sueño Y hasta quieto, y otra noche sueño Te deseo, y este mismo, y otra noche sueño Una noche sueño Que te adoro, una noche sueño Que te abrazo, una noche sueño Que te aprieto, una noche sueño Que te deseo, una noche sueño Que te rimo, una noche sueño Que yo te quiero Una noche sueño Mi amor, y que no sueño contigo Sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Gracias.